de la ciudad de México. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo para este viernes. Arrancamos del fin de semana con ambiente muy frío, abrigarse muy bien, a extremar precauciones a la hora de manejar, de salir de casa, la temperatura máxima para este viernes, como ya le comentaba, se estima que solamente está alcanzando los 10 a los 11 grados centígrados. Pronóstico de chubascos, la humedad relativa en un 62%, pronóstico de lluvia en un 70, ya en el transcurso de la noche, el termómetro estaría oscilando de los 5 a los 6 grados centígrados, así conforme vayan pasando las horas, va a ir en descenso la temperatura. Para el día de mañana, sábado, también amaneciendo con temperatura bien fresca, entre los 6 a los 7 grados centígrados, ya por la tarde, la temperatura máxima alcanzando solamente 12 grados, nuevamente en el transcurso de la noche, vuelve a descender la temperatura, marcando los 7 a los 8 grados centígrados, disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta, sigue vigente en un 20%, para el día domingo en un 30%, lluvias ligeras, lluvias intermitentes, la temperatura máxima de 12 grados, con una mínima de 8 grados centígrados. La próxima semana, el día lunes, ya empiezan poco a poco a recuperarse las temperaturas, por la tarde alcanzando 22 grados centígrados, un cielo medio nublado, mínimas de 10 a 12 grados centígrados. El día martes sale el solecito, se despeja completamente el cielo, ya no hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima de 23, con una mínima de 13 grados centígrados, para el día miércoles, mitad de semana, un cielo parcialmente nublado, con pronóstico de lluvia en un 20%, con una máxima de 17 y una mínima entre los 10 a los 11 grados centígrados. Le comento lo más relevante, el sistema frontal número 23 de la temporada, junto con una masa de aire frío y la tormenta, la tercera tormenta invernal, está generando un descenso marcado en las temperaturas, es por eso mismo que el día de hoy amanecimos con ambiente gélido y así va a continuar toda la jornada y los próximos días. Para Tijuana, un cielo completamente despejado, la temperatura máxima de 19, con mínima de 12 grados centígrados. En Chihuahua, en Mazatlán, estas mismas condiciones de cielo, al igual que para Torreón, con máximas de 16 a 17, en Mazatlán 26 con 17, para Guadalajara un cielo mayormente nublado, no se descarta la probabilidad de lluvia, con una máxima de 22, mínima de 13 grados centígrados en Acapulco, van a continuar excelentes condiciones de cielo, totalmente soleado, con una máxima de 31, mínima de 22 grados centígrados en el municipio de Celaya, también extrema precauciones, va a continuar ambiente fresco en el transcurso de esta noche de viernes, 14 grados centígrados, con una máxima de 23, estamos viendo cómo para Reynosa habrá un descenso marcado en las temperaturas, para toda esta jornada de viernes, ambiente muy frío, abrigarse muy bien, la máxima de 8 grados, con mínima de 5, y el pronóstico de lluvia se activa, al igual que para Veracruz, en Mérida y en Cancún, las temperaturas máximas de 20 a 30 grados, con mínimas de 20 a 24 grados centígrados, y ya por último le informo que para el territorio tejano, en el paso en Macal, en las temperaturas máximas de 8 a 13 grados centígrados, con mínimas de un solo dígito, entre los 4 a los 6 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, cuídese mucho, abríguese muy bien, yo lo veo el día lunes.